Vamos a ver ese tema para la UBG, el tema que nos dice Los Cuacuancó Sabroso Ese tema como le gusta a la señora Nayeli y a su soso Carlitos para la Selly y Carlitos Vamos a mirar Dice En la lejanía ya se va cubriendo el cielo En el hogar que va la luna de espera 425 Y en la lejanía ya se va a enseñar La primera gaita en la inmensidad Sabroso Y en la lejanía llegó la chica de Tecama La primera gaita Llegaron los catarros Y que el largo toño comi Formando a poco la familia noche buena Un altar de arena que se enciende junto al mar Dice Y en la lejanía Para la nana del flor La primera gaita En la inmensidad Y en la lejanía Señor De Diego Llegó a la banda de la calle de Puebla La primera gaita En la inmensidad Sabroso Sabroso Sosme Ritmo y ven Guapo y ché Padres y chito Tita Dale con sabor ¿Cómo dice? Junto a una piragua La tambora se adorme Yonatan Y Giovanni Y con manos Peñón de los baños Y en la lejanía ¿Qué? Vale señora El Cristo de los milagros La primera gaita Puro vaso rojo Intocables de soles Y en la lejanía Vale señora Ese licito de las francas La primera gaita En la inmensidad Sabroso El Pelé Manuel El Max Bolet Y Carla Alexa Y Jimena Toda la roca loca Y en la lejanía Sabroso Parece llorar Ajá La publicidad De señor En la inmensidad Buena vaca moranos Y en la lejanía Llegar los tres caballos Desde Ticamachalco Llegar los tres caballos Ticamachalco Apenas Hoy nos acompaña mi compadrito Fausto García Junto a una Sonido Sonido que necesito Moracia Cidad Nesa Mi cuñado Mi cuñado Estada en un palmar Dice Y en la lejanía Y en la lejanía Ajá Parece llorar Para la huelga de la Ramos La chica chanel Baira Mendoza Y Anitta De Texcoco Y en la lejanía Y en la lejanía Para la huelga de la Ramos La chica chanel Hoy nos acompaña la chica chanel Hoy nos acompaña la chica chanel Mendoza Mendoza Y en la lejanía La chica chanel Parece llorar La primera gaita Échale para que baile la bomboncito De la lejanía Mix de roce La primera gaita Paquito de la banda del bosque Paquito de la banda del bosque Échale para atrás el que baile la bombon Diejito El Patillas Mireya El Pelot La Roca Loca Para Guzmaro Su esposa ya La pade como Jorge Herrero Gustavo Ricardo Llegan los regañados La lejanía Ya se va cubriendo el cielo ¿Qué? En el horizonte Desde Houston, Tagas Digo mi amigo Víctor Y en la lejanía Llegan las chicas 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 La primera gaita En la inmensidad ¿Qué? Y en la lejanía Sabroso Parece llorar Tenemos saludos Por el Capone Llegó el Capone Y la banda de Apatlaco Ahí se me pasó el Chester Sonido narró La colonia Morelos Tepito En la lejanía Ya se va cubriendo el cielo Wendy En el horizonte A sus cuatro añitos A los frijoles Y en la lejanía Para Julio César Fernandio De llorar A Santisito Pedral De la gaita De parte de los chicos Malos Y en la lejanía Parece llorar Para Luis Fernanda La primera gaita Emperadores de la rumba Ya se va pa' la chicas Poco a poco la cumbiamba Ya llegan las chicas Sar de arena Que se enciende Junto al mar Esa leche se da pancho En la lejanía Parece llorar La primera gaita El caras En la invención El sur Dan y Daniel De la gaita Toda la banda De San Juan de Aragón Los combos Mix Europeo La compra Sabroso El sospe Club Ritmo Y Ben Ben Y Zapaluca ¿Cómo dice? Ya les vayamos A traer carne Llegan las chicas La piragua La tambora Se ha dormido La luna Se ha dormido Cerro pa' la banda De Chimisa Solonia Argentina Y en la lejanía De parte de Fabricio Parece llorar ¿Qué? La primera gaita Todos los pelones El señor de los baños De manía Parece llorar Genaro Vamos de la noche La gaita En la invención El bodro El guanio Y la conga Ahí sea mi amigo Víctor 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 La lejanía Bendiciones Víctor La primera gaita Es el chino En la invención Y en la lejanía Parece llorar El chino De los claudios Echa el agua La gaita En la invención Como dice Si se toque De Luisito Víctor Europea Oscar Oscar Conga Hay ser charros De los cóndor El chino Con la pirámide Paranoicos La mora Se ha dormido La luna Se esconde Para Cati Salomé Palma Ricardo Gustavo Gustavito Junior Llegan los regañados La primera gaita En la invención Sabroso Y en la lejanía Carlitos Parece araceli Es el charras La organización Condor Mix El operero La coro Puro San Juan De Aragón Y se va Y en la lejanía Sabroso Parece llorar La primera gaita En la invención Gaita En la invención Mix Pedro Pérez La coro